¿Cuáles son los jugadores españoles en el LCS? Pues sobre los jugadores españoles, en el LCS es complicado porque son pocos equipos y pocos jugadores. Es normal que haya pocos españoles y pocos ingleses y pocos jugadores, entonces hay más normal. Es una mezcla entre que no hay nivel y también la actitud hacia los jugadores españoles tampoco sea mejor porque hay jugadores que sí que pueden estar y no están porque por el pasado no los quieren o algo, pero son jugadores buenos y no los cogen y ya está, sin más. Y sobre lo de Don Tur... Yo de Tenerife me ha gustado mucho más. Yo creo que de todas las que más me ha gustado y el clima y todo lo mejor. ¿Qué espero esta temporada? Pues... Espero que sea una liga muy... No sé, con mucha... Que haya equipos muy buenos todos. Bueno, lo son todos los equipos así que... No sé, que haya mucha rivalidad y mucha competición. Y espero, obviamente, que ya gane y... Y ya está y que quede un buen papel. Que haga un buen papel esta temporada. Eh... Pues al logo ahora mismo... Entre que ha empezado el season y eso y estamos en temporada de... De liga y tal... Fácilmente le puedes echar unos... 10... Más de 10 euros al día. Fácilmente. A ver, esta pregunta me ha hecho un montón de veces siempre. Y siempre respondo lo mismo. Que el champú es el pantén. Y con la etiqueta que pone, cuidado clásico. Y... Y cuándo me va a cambiar el pelo. Pues yo qué sé. Cuando me canse de este. No lo sé. No sé cuándo. Pues... Te das cuenta. Jugando... No sé. Jugando mucho. Muchos torneos. Y... Contra gente buena. Y ves que tampoco... Que no son... Para nada mejores que tú. Y... Les puedes plantar cara. Incluso cuando pierdes. Piensas que podrías haberlo hecho mucho mejor. O sabes lo que has hecho mal. La siguiente duda lo haces bien. Y... Eso te das cuenta tú solo. Yo creo. Y te van saliendo oportunidades. Y... Ya está. Y cuando... ¿Sabes cómo me sentí cuando entrené? Pues... No sé. Pues muy... No sé. Es activante todo. El equipo. El club. La gente que lo lleva. No sé. Muy bien la verdad. O sea. Me sentí muy bien. Es que esta pregunta tiene su cosa. Porque claro. Si un suicida se suicida. Es... Un suicida menos. Porque se ha suicidado. O sea. Ya hay un suicida menos. Pero... Es un suicida más. Porque este nombre se ha suicidado. No lo sé. Paso. No lo sé. Supongo que es un suicida menos. No. Más. Claro. Pues un saludo crack. Para ti también. Y... Juegos de la infancia. Pues... Es que he jugado muchísimo. Pero yo creo que el que más ha sido... Call of Duty yo creo. Es el que más ha jugado. Un montón. Pues yo no creo que sea guapo. Y yo que sé. Porque las bananas son amarillas. O porque el cielo es azul. No lo sé. No lo sé. Amigo. Pues un saludo crack para ti también. Y... A ver. A Giants como tal le ha afectado. A ver. Como es lógico le ha afectado. Porque son cuatro jugadores muy buenos que se han ido. Pero han venido otros cuatro que también son muy buenos. Así que... Eh... Entiendo que la pregunta la dices porque son cuatro jugadores que llevaban mucho tiempo juntos y tal. Y van a hacerlo muy bien. Porque se conocen mucho. Y los cuatro caminos nuevos son... Totalmente... ¿Sabes? Cada uno ha venido por su cuenta. Así que... Va a costar un poco más el principio. Pero... Se ha visto que... Han empezado muy bien en la LCS. Con... De hecho la primera han ganado. Y la segunda casi la ganan. Así que... Perfecto. Es verdad. Y la hoy tiene un pelazo de flipar. Pues... Lo que sé. Supongo que Zowie, ¿no? Zowie lo tiene ahí como rubio. Tupe de bien. Esponjosa. No sé. Yo creo de Zowie. Luego yo. Lo voy a ir aquí ya. Pues... ¿Sabes? Yo sé... Yo no los juego personalmente. Pero sí que he jugado contra ellos muchas veces. Y sé que son jugadores muy buenos. Que lo van a hacer bien. Y... Me alegro. Porque ya han estado el exceso. O sea... Obviamente es mi club. Así que... Me alegro por ellos. Y... Y que nada. Yo espero que lo hagan súper bien. Y ya está. No... Tampoco es una cosa que me... Que me involucre a mí. Así que... Ya está. Sin más. Ya sé quiénes son. O sea... Es una coña los amigos. ¿Qué cabrón? No sé quién ha sido. ¿Quién ha sido? ¿Paraeño? ¿O Burry? ¿O Iván? ¿No te pones quién ha sido? Yo qué sé. Pues... Pues... 10 supongo. No sé. Es una coña los amigos. Así como... Si el pelo está igual así. Lo hace un montón. A ver. Mi jugador favorito. Yo creo que... Ahora mismo es Visi Chachi. Yo creo. Porque... Es un tío que... Juega más o menos lo mismo que yo. Los mismos personajes. No sé. Siempre... Todo lo que hace es ver el streaming mucho. Y lo hace súper bien. Lo explica todo. No sé. Es muy inteligente. Así que yo diría que es Visi Chachi. Del Shark. Y... El pelo. Pues no sé. Yo creo que está igual. No sé. Está igual siempre. No sé. A ver. Desde hace unos años sí que ha cambiado. Pero ahora mismo yo creo que está igual casi siempre. ¿Y por qué? Pues porque no sé. Porque... Yo sé. Me gusta así. Y ya está. ¿Qué? ¿Cómo está mi día? Pues mi día está perfecto. Con él la verdad es que Visi Chachi me llevo súper bien. Y con todo el equipo. Así que... No sé. Todo el día me lo paso súper bien con ellos. Son súper graciosos y... Y genial todo. Así que... Mi día es... Insane. Es insane. Pues... En principio no porque... O sea... Mejor siempre tener cinco que juegan siempre juntos y eso. Y... Si no pasa nada extraño no... No voy a jugar, ¿no? Eh... Sí, o sea... Ahora... Por la tarde voy a intentar... Tengo una habitación donde hay un PC y tal. Y allí voy a hacer streaming por las tardes. Y... Todo el rato que pueda lo voy a estar haciendo, sí. ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la comida? Normalmente. Normalmente. Y son... De cinco a seis partidas que juegas contra otro equipo y... Y eso. Son partidas personalizadas y ahí entrenas. Y es cuando tú juegas en equipo. Pues un saludo también para ti. Y... 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 Vale, sube jugar al LCS y eso. Ya lo he dicho antes que... Hay que entrenar siempre los cinco. Y cuando cambias a alguna persona ya se nota un montón. Así que no creo porque están jugando con Rubin, así que van a jugar con él. Y metas para el futuro, pues... Pues... Supongo que... Sí, o sea... Ahora mismo el objetivo es... Volver a... A estar... O sea... Volver a jugar en SLO y después, pues... Llegar algún día al LCS. Porque los cascos grandes lo que hacen es... Te... Tapan el sonido de... Los casters y del público. Porque tienen un... Se llaman... White noise o algo así. O no sé. Como que hay un pitido todo el rato. O como no. Como un aire que se escucha. Para que... Difumine, o así decirlo, el sonido. No sé cómo explicarlo. Pero bueno. Y los pequeños se ponen a escuchar ese juego y a las personas. Y los otros son sólo para... Tapar ese sonido. Del exterior. Pues lo de ORN, la verdad es que no lo sé. Bueno. Últimamente se han nerfed allá. Hace unos parches. Así que... A ver. Sigue estando roto. Pero no está tan roto como al principio. Como al principio, no como al principio. Era inútil. Y pasa a estar roto porque era un faro. Pero bueno. ORN sí que está roto y no sé si... Porque tomaron algo. Si no. Yo qué sé. Yo creo que... La seguridad es que tiene personas que son muy buenas y ya está. Y... Da igual. Yo creo... Lo... El daño y eso. Pues básicamente. Para mejorar. Eh... Es que yo creo que jugar mucho importa bastante. O sea. Jugar mucho. Entender... Tu línea o tu rol mucho. Y... Eso es lo principal. Yo creo. O sea. Jugar mucho y ver mucho gol también ayuda. Bueno. Pues siempre en el equipo necesitaba... Eh... Otro perfil. De persona. Y... Pues eso. Al final otra persona encajaba mejor y ya está. Eso ha sido el principio en el último. A ver. Sobre eso. No depende. O sea. No depende yo creo tanto de mí. Sino de... Del equipo. Lo que necesiten. O como evolucione. Yo voy a estar... Jugando. O sea. Estando en el equipo. Igual. A buen nivel. Así que... Si el entrenador decide que tenga que estar. O sea. Que tengo que estar. Voy a estar. Y... Yo creo que no... No decide tanto... O sea. No... No es tanto mío como... Que creo que más de otras personas. No. Yo creo que no.